Hola amigos, aquí estamos ya en otro stand sensacional que se llama Flores de California. Este stand, el dueño de este stand es Antonio Correa, una persona que lleva mucho tiempo ya en Orquídeas, que tiene y trae unas plantas sensacionales de todas partes, y tiene, la verdad, siempre ha buscado tener los mejores clones de cada especie o de cada híbrido para que nosotros los amantes de estas bellas plantas logremos competir y tener a nivel mundial las mejores calidades. Yo le quiero pasar el micrófono a Antonio para que hable de su vivero, qué plantas tiene, qué es lo que más le gusta, para qué clima, para qué, a ver, yo veo, vea, qué interrupción, vea, me están pidiendo, me acaban de traer un café, de café 94 pueblos, espectacular, mil gracias. Entonces, Antonio, cuéntanos por favor, todo lo que tienes, tu expertise, y para qué climas tienes plantas. El café suyo, el café suyo. Bueno, qué rico poder saludarlos, les quiero contar que yo hace más o menos 16 años estoy cultivando plantas y yo me he especializado como en tener algunas plantas que son diferentes y tratar de que a cada persona que le vendamos una planta, la pueda cultivar en el entorno que tiene. Entonces, tenemos plantas desde, para cualquier clima, tenemos para Clima Frío, que es donde tenemos el cultivo en la vereda del Capidro en Río Negro, también tenemos para Clima Intermedio y para Clima Caliente, que tenemos viveros adaptados para que esas plantas puedan crecer bien. Tenemos una gran variedad de Pafiopedilum, que son los zapáticos asiáticos, también tenemos Fragnipedium, tenemos unas catleyas, tanto híbridas como especies espectaculares, enlelias purpuratas, que son unas que son nuestra gran pasión, también tenemos excelentes variedades y el tamaño de las plantas es espectacular. Entonces, no lo que necesiten, con mucho gusto y también si necesitan un consejo o algo, también para eso estamos. ¿Hacemos envíos a todo el país? Y si alguien de pronto quiere una planta del exterior, que yo pueda traer... Miren, esa es una Lelia purpurata warehouseeri, esta especie es de Brasil, y son lelias que, como vieron en la exposición de aquí de Alma del Bosque, que las tenemos exhibidas las de exposición, miren que es una planta que crece también en clima caliente y también crece muy bien en clima frío, son plantas que se adaptan muy bien y llegan a ser plantas con unas inflorescencias espectaculares. Miren, miren, entonces, ¿qué es lo que princip... así, Antonio? Entonces yo voy a meter un poquito la cucharada a contar un poquito a Antonio. Antonio, su mayor expertise, lo que más trabaja Antonio, le gusta hablar mucho de catleyas, tiene muchas catleyas, especies, híbridos, lelias, le gusta mucho. Segundo, tiene una gran colección de Pafiopedilum, o sea, de zapaticos asiáticos y suramericanos, como Fragmipedium y Pafiopedilum. Tiene una muy buena cantidad de, digamos así, de epidendrum, aquí ya hay unos epidendrum, aquí está abriando un epidendrum sensacional, de muy buenas calidades. Tiene también, miren, esta es una miltonia, este es brasilero, ya qué belleza de planta, es una miltonia brasilera, y esta es otra miltonia también. Y tiene una gran cantidad de dendrobium, de plantas exóticas, raras, poco comunes, y no solamente esa especie, sino clones de colores especiales, de tamaños especiales. La verdad, tiene una gran colección de plantas. Yo los invito de que se metan a su Instagram, que se metan y llamen a Antonio, ahí está el teléfono, llámenlo porque si ustedes quieren tener plantas de alta calidad y de confiabilidad, de la sanidad de la planta, Antonio, yo podría decir que uno podría comprar una planta Antonio a ojos cerrados sin ningún problema. Y es tan así que yo le compro muchas plantas a este hombre porque tiene plantas sensacionales, Antonio. Despídete de las personas y ya, ¿qué más falta por decir? No, muchas gracias a Daniel por la entrevista y lo que necesiten con mucho gusto. Y no, y hacemos envíos a todo el país. Si en algún momento alguien quiere una planta especial de alguna parte y de pronto coincide que yo tengo contactos con esos cultivos del mundo, pues de pronto podemos, se la puedo llegar a traer en algún momento. Listo. Un placer. Que estén súper bien.